Bienvenidos una vez más a Jeff Te Cuenta Recién terminó La Feria Internacional del Libro Costa Rica 2019 Phil Cero 2019 Han visto como usamos el hashtag Y seguimos leyendo Nacional, les voy a enseñar acá Todo esto, esta bolsa Que está aquí, está llena de Todo lo que compré En esta feria, así que Empecemos, vamos a enseñarles Básicamente todo lo que compré en la Feria del Libro Iniciamos con El monstruo de la casa de los gatos Este, ya me lo leí Es cortito Es para Lo que en Estados Unidos se llama Middle Grade Acá viene siendo De 9 a 12 años Es el tipo de lectura, 9 a 12 años Sin embargo Creo que ya a partir de los 7 Años es Lectura perfecta Tiene 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 Suspenso Terror Un poco Tiene partes Unas partes graciosas Y al final Al final Gente es Impactante Así que El monstruo de la casa de los gatos Fue Una de las primeras compras Luego Seguimos con Maldito Sea el fruto de tu vientre Esta es otra colaboración De la editorial club de libros De la editorial club de libros Con Austroboria Recuerden que tengo El Rapto Es un escritor chileno Este Jack El Kion Es chileno Y bueno Me dijeron que era un poco De terror Pero más Gore Entonces Así para Rápidamente Este libro es un nuevo aporte Al repertorio cada vez más amplio De esta generación Furiosa De escritores chilenos De literatura de género O literatura del borde Que es como Le llaman ellos allá Jack Autores que escriben No solo desde la orilla del mundo Sino también Sobre la orilla del mundo Sobre los monstruos Y abominable Que acecha No 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 Sobre lo monstruoso Y abominable Que acechan la sombra Y las caras ocultas En el baile de máscaras Que somos Así que ya veremos Que tal Bajo las aguas De Nancy Solís Esto es la continuación De lo que ocultan Las olas Ya les había mencionado Que yo no Voy mucho Con lo romántico Pero es una historia de sirenas El libro Pues ya me lo El primer libro Ya me lo había leído Me falta de leer El 2 Así que ya Vamos Con esa Luego no podía faltar El príncipe de cristal De Rod Saturnine Que En un momento Pasé Él todavía estaba Ahí Pero todavía No lo iba a comprar Entonces No lo tengo firmado Aquí todavía está selladito Listos para empezar Con este Aparte anunció Que viene Película O sea Emocionalísimo ¿Qué más? Ah Esto me lo dieron De regalía No sé en qué momento Nos habla un poco De la historia del libro O de cómo nacieron Los libros Cómo se recopilaron ¿Verdad? Primero en la época egipcia Con los Papiros Y ahí va avanzando Poco a poco Todo Todo esto Entonces está Bastante interesante Seguimos con Los claveles de Los claveles de Melania De Giovanni Sosa Esta novela Me dijo el escritor Por Instagram Que También está ambientada En Velázquez Que Su otra novela Los dueños de la casa Que me gustó bastante Está ambientada En esta ciudad También Así que Ya veremos ¿Qué más? Sigue Cierto Azul De Fernando Contreras Esta fue una de las recomendaciones De Katimuri En el especial que tuvimos De Leemos Nacional Y No soy amante de los gatos Yo sé Yo sé Mucha gente le gustan los gatos Soy más de perros Aunque Mi idea ahora Es tener una cacatúa La historia me llamó mucho la atención El hecho de estos gatos Que tocan jazz Continuamos con Transumano Transumano Demasiado transhumano De Fernando Contreras Este libro Ah miren Cierto Azul es de Fernando Contreras También Hasta ahora me doy cuenta Fernando Contreras Para los que no saben quién es Es el escritor de Única mirando al mar Y Los peor Única mirando al mar Es uno de los libros Que leí en el colegio Y que me gustaron Por La Premisa Que da el libro Cuando Este Protagonista Dice que Ya está Harto del mundo Que ya siente que Nadie lo quiere Que ya no es productivo Y decide Echarse a la basura Y así es como Inicia toda la aventura De Momboñombo Moñagaño Que es como Lo llegan a conocer Cuando llega Al vertedero municipal Y aquí pues inicia Toda la historia De este personaje Que a mí Me encantó El libro A pesar de que Pues no es como Una literatura Usual Los peor Tiene otro contexto No lo he leído Pero esta Está en su mano Es su primer Libro De ciencia ficción Así que Vamos a ver Que tal está Seguido Por Manicomio para cuentos De Hernández El cual Bueno Este es el escritor Del circo Me dicen que aquí Pues hay historias Más variadas Terror Hay unos que dan Risa Así que ya veremos Que tal En su segunda Novela Como Que sorpresas Nos va a dar Continuamos Con El sonido De las moscas Y otros relatos De N.P. Sommer Esta chica La conocí A través De Hernández El cual En Instagram Pues había puesto Y que se compró Los dos libros De ella Otra Escritora nacional De la cual No tenía idea Que estaba Ahí En la casa Del cuño Así que bueno Este fin de semana Aproveché Y compré El primer libro De ella Le pregunté Cual de los dos Es el primero Vamos a ver Que tal Y ya después Veremos Como conseguimos El segundo Luego Esto Durante la reunión De los booktubers Es una funda Para libros Y me gustó mucho Esto es creado Por Candaria Designs La pueden buscar En Instagram Y al menos Bueno yo escogí Esto porque es del espacio Y tiene que ver Con un poco de Ciencia ficción Y demás Pero Hay de gatos Hay de calaveras Y hay otro montón De cosas Las pueden pasar A ver en el Instagram Seguimos con Los herederos De Sergio Muñoz Este no lo compré Este Bueno Los que me siguen En Instagram Saben que Fue una liberación De libros Acá De hecho Aparece Donde dice El libro que tienes En tus manos Es un obsequio Este año La editorial Costa Rica Celebra su 60 aniversario Y para nosotros Como editorial Pionera en el país Es un placer Compartir con los costarricenses Nuestros libros De manera que sea Un aliciente Para los lectores De todas las edades Los motivamos a leer Este libro O obsequiarlo A quien usted guste Para fomentar la lectura En nuestro entorno Entonces esto fue Una liberación De parte De la editorial Costa Rica Dice que es un cuento Y ya veremos Que tal Luego Tenemos La espiral De los dioses El hijo maldito Parte de uno De J.F. Gray Me gusta mucho Este diseño Que de hecho Se pasa hacia atrás Y ya veremos Que tal Sé que es una novela Cortita Son 180 y algo Páginas Vamos a ver Que tal La historia De este libro A ver si Pues luego Buscamos La parte 2 O nos quedamos Hasta acá Y para terminar Si Creo que si Avenida de lo insólito Algunos relatos trágicos Este es una antología Donde Trabaja Tenemos a Hernández El escritor del circo Tenemos a Steven Cubillo Que es el del libro De guerra Su libro más reciente Una Un monstruo llamado guerra Todo un grupo de chicos Son Dos Cuatro Cinco Son diez escritores En total Nacionales Que Pues se unieron Para sacar Esta novela Enfocada más En el terror Misterio Me gusta El empastado Es pasta gruesa Y Si está Un poquillo incómodo Para leer Pero vamos a Ahí ya veremos Que tal Luego tengo Ya para cerrar Un par de regalías Que fue El umbral del dolor Y otros cuentos De Humberto Jiménez También escritor nacional Obviamente Que este libro Ya yo lo tenía Y no sé cómo Lo perdí Y El vendedor de palabras Y sus cuentos De dos mundos Este es de Jane Michelle Jane Michelle Calcaño Del editorial Utopía Vamos a ver Que tal También Enseñaron Que era como De ciencia ficción Fantasía Así que ya veremos Bien Estos son los libros Que conseguí Durante la feria Este año O sea Tenemos un total Vamos a contar Que es todo esto Diablos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Libros Y esta reseñita Catorce Libros Wow Nunca he comprado Tantos libros En una feria Eso sería Cosa más linda Candaria Designs Instagram Y en Facebook Las pueden buscar Sería entonces Por el día de hoy Un placer Haber estado Con ustedes Recuerden Darle me gustas Si les ha gustado Suscribirse Y darle La campana Para que les lleguen Las notificaciones De próximos videos Nos vemos En algún otro momento Hasta luego